Un rugido aumentó de la multitud de miles de partidarios de Trump en Panamá City y BH el miércoles por la noche, cuando el presidente Trump señaló una vez más, que los agentes de la patrulla fronteriza no pueden usar armas para disuadir a los migrantes. ¿Cómo se detiene a esta gente? Preguntó. Dispara a ellos. Gritó alguien de la multitud, según los reporteros de la escena y los asistentes. El público aclamó. Los partidarios sentados detrás de Trump y vestidos con gorras de béisbol blancas que llevan las letras usas se rieron y aplaudieron. Eso es solo en el panangle se puede salir con esa afirmación, replicó Trump, sonriendo y sacudiendo la cabeza. Solo en el panangle. Aunque Trump no respaldó explícitamente la sugerencia de disparar a los migrantes, su respuesta en broma planteó preocupaciones de que estaba tácitamente alentando las ejecuciones extrajudiciales y la brutalidad contra los solicitantes de asilo y los inmigrantes indocumentados. El presidente ha sido acusado durante mucho tiempo de respaldar actos de violencia a través de su retórica incendiaria y alusiones al potencial de violencia en sus manifestaciones, una acusación que los miembros de su administración niegan. Alcanzado para comentar por el Washington Post sobre la reacción de Trump en el rally de Florida, Matt Hawking, subdirector de comunicaciones para la campaña de Trump, señaló una respuesta que había dado a muchos críticos en Twitter. El presidente, señaló en su tuit, había dicho específicamente que la patrulla fronteriza no usaría armas de fuego para impedir que los migrantes ingresen al país. El comentario incendiario de la multitud llegó cuando Trump, de pie ante aproximadamente 7000 personas que se habían reunido en un anfiteatro al aire libre en la ciudad de la costa del Golfo dañada por el huracán, se oponía a lo que describió como una invasión de inmigrantes que intentan entrar en el Estados Unidos. A menudo, afirmó, solo dos o tres agentes fronterizos contienden con la llegada de cientos y cientos de personas. Y no lo olviden, no los dejemos y no podemos dejarlos usar armas, dijo Trump sobre los agentes fronterizos. No podemos. Otros países lo hacen. No podemos. Yo nunca haría eso. ¿Pero cómo detienes a esta gente? Los fans sentados directamente detrás de Trump llevaban seños serios y perturbados, que fueron reemplazados rápidamente por amplias lechadas después de la sugerencia de que la solución involucraba armas de fuego. La risa burlona se ondulaba por toda la habitación mientras los miembros del público silbaron y ofrecieron un aplauso. Para los críticos, la incapacidad de Trump para condenar abiertamente la idea de disparar a los migrantes equivalía a un respaldo tácito del sentimiento. Muchos señalaron que esa retórica era especialmente preocupante a la luz del hecho de que un grupo de milicias armadas, los Patriotas Constitucionales Unidos, habían estado buscando migrantes indocumentados en las zonas fronterizas y deteniéndolos contra su voluntad. El mes pasado, después de que el líder del grupo, Larry Mitchell Hopkins, fuera arrestado por cargos de ser un delincuente en posesión de armas de fuego y municiones, el FBI dijo que el niño de 69 años reclamaba que los miembros de la milicia estaban entrenando para asesinar al expresidente Barack Obama, exsecretaria de Estado Hillary Clinton y el prominente donante demócrata George Soros. Un miembro de esa milicia también había cuestionado por qué el grupo no estaba matando a los migrantes, según un informe policial obtenido por primera vez por el outlet de noticias de izquierdistas los jóvenes turcos. ¿Por qué solo los apretamos y no los alineamos si les disparamos? Armando Delgado González supuestamente le preguntó a otro miembro durante una patrulla en abril. Tenemos que volver a los días de Hitler y ponerlos a todos en una cámara de gas. González negó hacer esos comentarios en una entrevista con Butzefeet News, aunque un tercer miembro del grupo confirmó que el intercambio había tenido lugar y le dijo a Butzefeet que la milicia había presentado un informe policial porque las observaciones eran una bandera roja. El miércoles, la decisión de Trump de reírse de la demanda de violencia, en lugar de condenarla, alertó a algunos como preocupante y posiblemente portentoso. Estamos en el punto en el que el presidente y miles de simpatizantes se ríen y aclaman la idea de disparar a los inmigrantes la misma semana que se descubrió que los grupos de milicianos estaban considerándolo realmente, escribió el activista liberal Jordan Hull en Twitter. El siguiente paso lógico es que realmente está sucediendo. La insistencia de la campaña de Trump en que el presidente dejó claro en sus propias palabras que los agentes fronterizos no pueden usar la violencia contra los migrantes golpeó a algunos como irrelevantes. El CEO y activista de tecnología Neil Dutch escribió que Trump incitó específicamente a sus seguidores a cometer estos actos de violencia ellos mismos, de una manera que le da una negación plausible frente directamente a que lo hagan los agentes fronterizos. No es la primera vez que Trump ha mencionado la amenaza de la violencia como una disuasión potencial para los cruces fronterizos. Como lo señaló el periódico The Daily Beast, le dijo al presentador de Fox News a CNN IT y en marzo que el uso de armas de fuego sería muy efectivo, pero no era una opción. Durante un viaje a Texas el mes pasado, Trump se quejó de que todo el mundo se volvería loco si los soldados desplegados en la frontera se un poco áspero con los migrantes. Los agentes de la patrulla fronteriza, de manera similar, serían arrestados si se hacen fuertes con las personas detenidas, se lamentó. Y el rally del miércoles es sólo el último ejemplo de Trump riendo de la brutalidad, o incluso supuestamente tolerándolo. Como Aaron Black de El Post ha documentado, que tiene una larga historia de hacer guías sutiles y no tan sutiles hacia la violencia, y alentó a sus partidarios a que los manifestantes se agiten en sus radies en más de una ocasión durante su campaña de 2016. En una manifestación en octubre, prodigó elogios al representante Greg Gianforte, republicano por Montana. Por agredir a un reportero durante su candidatura al Congreso, llamando al congresista mi hombre. Más recientemente, en marzo, sugirió que sus partidarios podrían estar tentados a levantarse en respuesta a cualquier esfuerzo por sacarlo de su cargo.